El presidente francés Emmanuel Macron elogió la política italiana sobre inmigración tras reunirse en Roma con el primer ministro anfitrión Paolo Gentiloni, con quien inició las negociaciones para establecer un tratado que reforzará la cooperación bilateral. En una rueda de prensa conjunta con Gentiloni en el Palacio Chigi, la sede del gobierno italiano, Macron declaró que Italia hizo en 2017 un gran trabajo para reducir la desestabilización causada por el fenómeno migratorio. También aplaudió la reciente decisión italiana de enviar un contingente militar a Níger, que llegará a contar en 2018 con 470 soldados y 130 vehículos, y que además de adiestrar a las fuerzas locales se ocupará de vigilar una de las rutas clave, seguida por los migrantes que buscan llegar a Europa. Macron recordó que Italia está en periodo electoral, pero también subrayó la calidad de la cooperación mantenida con el primer ministro italiano saliente. El mandatario francés participó la víspera en Roma en la cumbre de los países de Europa del Sur, en la que también estuvieron presentes los jefes de gobierno de España, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, además de Italia. Notimex.